¡No! ¡No saltes! Ok, ahora salta ¿Quieres una pieza de mí? Sí Bueno, aquí tienes Gracias ¡Hey chicos! ¿Quién quiere jugar? ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Bien! Entonces juguemos Bien, dale a la manzana ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué hora es? ¡Es hora de la medicina! Mucho mejor ¡Atrápame, Susi! ¡Atrápame! Mmm, bien ¡Hey! No soy como las otras chicas Yo tengo brazos de serpiente Lo siento, Jim, pero debo dejarte ir ¡No! ¡Espera! ¡No! ¿Este eres tú? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! Ahí viene ese chico transgénero Me gustan los trenes ¡Desearía poder volar! Tu deseo es concedido ¡Sí! Pip, pip, oveja soy Una oveja yo soy ¿Te digo qué odio? Asesinato de niños ¡Oh, no! ¡Ahí viene uno! ¡Te voy a acabar! ¡Bola de cañón! Mi hermoso bebé Este es el día más feliz de mi vida Si te sientes feliz Debes aplaudir ¿Has visto mis limones? Quiero mis limones Ya no quiero ser gordo Miau, miau Vaca soy Una vaca yo soy ¡No! Asdf Movie es original de Tomska Por favor checa la descripción Para que puedas ir a su canal Y veas más videos de él ¡Suscríbete al canal!